Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros nosotramos una vez más en las calles de la ciudad porque recientemente se aprobó por los diputados la nueva reforma al Poder Judicial así que salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina acerca de esto, acompáñenme Pues dice que no tenemos mucho conocimiento de eso, ¿verdad? Sí, estamos aburridos en contra de la nueva reforma judicial Pues en contra porque pues a veces vas y haces denuncias y no, no Pues eso es una ridiculez que diga que todos somos PJE, claro que no Pones una denuncia, te piden 500 pesos para investigar y nunca investiga nada, pero si es alguien poderoso, realiza, realiza todo y localiza Pero a la gente de abajo nunca le hicieron caso Ni sabría decirle, ni sé de qué se trata Bueno, pues la cierta cierta, no sé, no he estado muy al pendiente sobre la nueva reforma, entonces no Pero he escuchado comentarios que están a favor y así en contra Ah, no, no estoy enterado de eso, hermano Estoy a favor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la quieren privatizar, ¿no? Es lo que se refiere, ¿no? Entonces se me hace que cada quien tiene derecho a trabajar libremente No somos de aquí, ¿verdad? Miren, no sé exactamente Pero siempre los cambios son buenos Porque se estudia la estructura que se tiene en el momento y se reforma Y específicamente es algo muy bueno porque si no, no la reformaran ¿Qué le puedo decir? Porque la reforma judicial hay muchos casos que nunca se resuelven Y hay gente en la cárcel que nunca la procesan Tienen muchos años y nunca les llega la sentencia Bueno amigos, ya vimos la respuesta de la gente Algunos sí saben, otros no saben nada Mi nombre es Julio Alcalento Martínez Y yo les digo adiós y no, hasta la próxima Bye, bye